Si este fin de semana están con ganas de ver a un oso intoxicado con cocaína matando personas, están de suerte. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video. Bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para hablar de la película Cocaine Bear Ocon, se le llamó en Latinoamérica, Oso Intoxicado, dirigida por Elizabeth Banks. El primer punto positivo que quiero destacar de esta película es que dura 90 minutos y esto tal vez en otra época no hubiese sido un punto positivo, sin embargo estamos en un momento en donde todas las malditas películas tienen que estar durando o dos horas y media o tres horas de duración de forma innecesaria. Entonces el hecho de que venga una película como Cocaine Bear y dure 90 minutos con una historia condensada a mi me parece realmente destacable. Además dentro de esos 90 minutos la película logra comprobar el hecho de que una hora y media está bastante correcta para narrar una historia de esta categoría. Es una película que no se siente ambiciosa, que no intenta hacer más de lo que la premisa está enseñando. Por ende los 90 minutos le quedan perfectos. El segundo punto que quiero destacar de esta película de forma positiva es que hay un par de personajes que funcionan. Y yo sé, esto tampoco se siente como el mega punto positivo de la historia, sin embargo en una película como esta de un oso intoxicado con cocaína, yo en lo personal no esperaba encontrarme con personajes que realmente interesaran, personajes que funcionaran, personajes que fueran carismáticos. Y eso la película lo entrega con bastante aplomo. Dicho sea de paso dentro del elenco está el legendario actor Ray Liotta quien lamentablemente ya está fallecido. Y me parece bastante interesante como su último papel entre comillas de largometraje sea una especie de capo de la mafia que trafica drogas y cocaína. No lo sé, creo que es bastante poético desde cierto punto de vista. Y por último pero no menos importante, la secuencia de La Ambulancia. En mi opinión de John Wick 4 yo también destaque una secuencia dentro de la película que me parecía realmente espectacular y que creía yo merecía un punto aparte. Y en el caso de esta secuencia de La Ambulancia creo que también lo merece. Porque la película no me estaba enamorando, no me estaba enganchando tanto hasta que llega ese momento. Una persecución de oso ambulancia que es completamente divertida, mucho más sangrienta de lo que la película ya había presentado hasta ese momento. Y con un soundtrack realmente memorable. En mi opinión la mejor escena de toda la película. Sin embargo, habiendo dicho eso, no hay mucho más para destacar en Cocaine Bear. Porque ustedes saben el tipo de película que es. Yo también lo sabía al entrar a verla al cine. Y sin embargo, a pesar del posible potencial que podría haber tenido, no sobresale mucho. La primera razón de por qué no sobresale es porque la primera mitad de la película es bastante aburrida. Yo diría que los primeros 40 minutos de película se hacen bastante pesados. Porque la historia intenta introducir una tremenda amalgama de personajes que en su 90% no funcionan, no importan o no interesan. Personajes que se sienten planos, personajes que se sienten demasiado estereotipados, personajes que no hacen nada a lo largo de toda la película, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente se comen minutos de una película que podría haber sido mucho más dinámica. Es cierto que hay algunos personajes que son funcionales. Yo lo acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Hay un par de personajes que realmente me gustaron. Pero la gran mayoría no se sienten necesarios en la película. Y parece que la historia no sabe eso porque se dedica más a desarrollarlos a ellos que a mostrar al oso intoxicado. Y eso puede hacer que uno pierda el interés rápidamente en la historia. Y por último, pero no menos importante, la última razón de por qué creo que no se destaca mucho es porque el humor funciona a medias. Esta es una película que abiertamente se trata como una comedia, lo cual me parece acertado porque claramente la premisa no da para una película muy seria. Sin embargo, el humor funciona a medias. En la sala en donde yo estaba, muy pocas risas se escucharon cuando esos momentos de humor llegaban. Y como ya he mencionado en otros videos, no hay nada peor que una comedia que no haga reír. E igualmente voy a repetir mi comentario de Shazam Fury of the Gods. El humor es subjetivo, lo que me hace reír a mí no te tiene que hacer reír a ti obligatoriamente. Es por eso que tal vez esta película a ustedes les pueda parecer más graciosa, más dinámica, más extravagante. Y si ese es el caso, me parece monumental. Yo simplemente estoy comunicando lo que yo sentí como experiencia en la sala de cine y lo que también vi de otras personas dentro de la misma. Así en conclusión, Cocaine Bear no alcanza su máximo potencial, pero igualmente entrega una serie de divertidos y sangrientos momentos que valen la pena visionar. Sobre todo los que ocurren en su segunda mitad. El que hayan personajes que genuinamente me gustaron ya destaca a esta película como una mini sorpresa dentro de su género. Pero bueno, díganme en los comentarios que opinan de Cocaine Bear, les gustó, no les gustó, les entretuvo lo suficiente o creen que es un pedazo de basura. Todo eso en los comentarios. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido. Chao. 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 Chao.